Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo me llamo Juana Valentina ¡Tan alegre! ¡Tan chévere! Bueno, el video de hoy se trata de la tercera canción Pues es medio medio Ustedes la quieran escuchar, ¿cierto? Pero yo se las voy a poner Espérense Listo Quisiera matarme de un tiro en la piel Colgarme de un árbol, tirármele a un tren Tomarme unas pepas, chocarme en un pie Llamar a tu casa y que tú no estés Quisiera morirme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Quisiera morirme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Lanzarme de un puente, quemarme la piel Junto a un teniente y desaparecer Cortarme las venas, clavarme un puñal Quisiera matarme, quedarme esperando si no llegarás Quisiera morirme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Quisiera morirme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Pasarme de copas, ahogarme, colar Matarme una piedra y meterme en el mar De tantas maneras, quisiera morirme Pero solo puedo morirme por ti Quisiera matarme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Quisiera matarme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Pasarme de copas, ahogarme, colar Darme una piedra y meterme en el mar De tantas maneras, quisiera morirme Pero solo puedo morirme por ti Quisiera morirme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Quisiera morirme, largarme de aquí Pero enfrente tuyo y que llores por mí Bueno y si les gustó esta tercera canción Que fue tan acotadora Suscríbanse y denle un dedito arriba O si pueden, denle miles de deditos arriba Chao Muaah Muaah